Buenos días, aquí vamos con la perrita del caso del metro, aquí está ella con la señora Yanet y la señora Virginia que nos está dando la cola porque vamos ahorita a la clínica Las Acacias. Y aquí tenemos otra voluntaria atrás. Ya estamos llegando. Mira, allá está suelta en tu puerto. Y aquí llegamos, aquí tenemos a la perrita. Con Yanet. Por lo menos tiene un poquito de ánimo. Aquí ya estamos llegando a la clínica Las Acacias, pueden ver. Hola perrita. Ya estamos entrando. Vamos a ver qué nos dice la perrita y la doctora Connie. Ese nombre es bonito. ¿Cómo se llama? Niña. 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 Carta, carta. ¿Qué la tiene? Como es recogida, no sé exactamente, tiene como unos 6, 8 años. ¿Quién nos mandó a hacer el eco? La doctora Petra. ¿Tienes la orden? No, mamá, no la tengo. Ya me gritó, como fue una carrerita y no creo más. Entonces no tengo la bonita. ¿Está dominando? Nos vomitó ayer. Nos vomitó ayer. Llorando, entonces vino a la doctora a mí de momento. Que era lo que no se quería. Estábamos contentas porque no había vomitado. Pero el cucu es muy negro. Era muy negro. Ayer en la tarde lo hizo de color así. Y hoy también, un poco más claro. Ya no es tan en el doctora, pero no estamos contentos por eso. ¿Está ese camón? Sí, sí. Está duro, con moeditos normales. Y, claro, en lo que comes se abulta de una manera extraña de abultarse. La doctora dice que no es bueno que vomite. Ella después me dijo, mira, yo me enfoqué primero los ingredientes. Ella me voló, pero ¿qué pasa? Ahora yo tengo que tener un tipo de repasio. Porque esos son los símbolos. El vaso, este... No, me voy a decir, se podría hacer una secundaria exploratoria, pero no es. Es que es el primero que usted la quiera, evalúe. O sea, o le coja, terminar con el proceso, pero tiene que estar bien. El vaso, para que le diga. ¿Me hay que hacer revisado? Sí. Por lo que me dijo. Por aquí, por lo que me dijo. Hace mucho tiempo. La doctora dijo que no comiera nada grueso, ni comiera nada grueso, sino que yo le estoy tratando de licuar los vegetales, la proteína, lo que se afecta en la salucha. Y no más, o sea, tipo, una pasta, una pasta, cada vez, pues, caldo, pero... Pastoso. 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 ¿Qué es lo primerito que presentó? Lo primerito que yo le di, ella, 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 ella está pendiente y también así que se ha que se lava el puñete mientras yo termino de servir. Y ese día no comió. Y la comida la dejó que salga comiendo los compañeros. Y entonces cuando la vi, yo le dije, ¿qué es lo que no comiste? Cuando la vi, yo tenía la barriga grandotota. Grandotota. La vamos a cortar a través. Ese mismo día no la llevamos porque yo tenía que hablar con Petra. ¿La ponemos a la otra? Sí. Sí, carita para ti. ¡Qué bonito! Y ese parte también. Sí, súper. Me da una maquina y no me afecta así. Sí. Es que no se afecta. No, no me queda formalito la parte tampoco. Ya te voy a decir yo. Es que le doy, no tiene ninguna sino la que trae la maquina en la cajilla. Ajá, esa depende del número. Y no me da. No, pero no, no me está ya la cita. No, pero no. Hay que ver que la cita en la cajilla. No. 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 No puede determinar bien por la generalidad de las razones sociales. Cuando yo le di un poquito al tercer día, me tenía desorganizado, un poquito, entonces ella sugería que quede, visto, así, chula, la cuerda, 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 la cuerda. La cuerda, la cuerda, la cuerda, la cuerda, la cuerda. La cuerda, la cuerda, la cuerda, la cuerda. Sí, este, porque, por eso, por eso el, el cupú negro, ¿verdad? Exactamente. Ok, ayer, esta tarde, doctora, y hoy el cupú ha cambiado, ha cambiado el color, ya no es negro. Ok. Hoy lo hizo de un color bastante claro amarillo. ¿Está mejor? Por la característica de la cuerda, sí. ¿Y por qué medios la parocopia se puede ver? Ah, sí, porque es que es por la, primero, aquí en Venezuela no hay la parocopia. Ok, ok. ¿Habías antes? Yo creo que no. ¿Antes? Yo creo que en ningún momento, que eso sale el color más caro. Ah, pero para la persona sí, para la persona sí, para la persona sí, claro. Perfecto. Entonces, en esa, tres centímetros. ¿Tres centímetros? ¿En el intestino grueso? Sí, sí, no, delgado. En yeyuno. ¿Él? Yeyuno. Yeyuno. ¿Qué tiene bastante comidas? Sí, y eso no lo quise ha dado tanto, porque él es como se desespera, pero no lo quise ha dado tanto, porque venía viajando, viajada para acá, y entonces las curvas, pues, me iban a hacer vomitar, ¿no? Sin embargo, no vomitó, gracias a Dios, no ha vomitado, ha hecho un solo vómito, doctora, después que la doctora le puso el primer, le puso el medicamento y le ha hecho los dos ecos. ¿Antillero? Sí, entonces, el sábado fue el único día que vomitó. No, 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 no. Y en términos de pasear, ¿es el autor? ¿No王da lousionaron? La., no, no, está bien, está bien, sí. Gracias a Dios. Ah, gracias. El vaso tiene las apzaras, que puede desinflamar, ¿cierto? ¿Eso no importa? Sí, eso no lo encuentro, estoy conversando con la doctora, porque todo eso va a detener dari inst itself. ¡Gracias! En la espera que no hay los resultados, vamos a ver cómo salen estos resultados. ¿Me llegaron los exámenes de ella? Sí, me llegaron los exámenes de ella y me lo pasé a ti. Ella se llama Niña. ¿Dibujas que aquí? Creo que dice Arvino, la persona. Sí, aquí es el apellido mío. Aquí es donde la doctora pide. ¿Dónde está Niña? Mira, pues está en una posición delicada que yo no pueda sacar, que yo no pueda sacar. ¿Qué no son estas las tiras? Ay, bien, bien. Es que yo lo vea que, mira, está con el tumor de esto, el tumor está adherido a esto, está adherido a lo otro. Porque una cosa es lo que uno ve en el eco y cuando va a abrir. La idea de lo que es otro. Ay, ya sé que voy a buscar en los intestinos, no en el vaso, que era donde yo pensaba. Pero en el intestino, que eso es bien delicado porque ahí es donde el perro hace toda la digestión prácticamente. ¿Ok? Entonces, en el caso de, te lo digo porque eso puede pasar, que yo abro, saco la masa chica, pero usted que yo no pueda sacar esa masa porque esté adherida, esté pegada, esté doblada. Mira, esto resulta que baja que hay otra, resulta que tal, tal, tal. No la puedo sacar y decida dormirla. ¿Ustedes estarían de acuerdo? ¿Tú estarías de acuerdo? No, 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 no. Bueno, pero si come muy sólido, usted ya lo pita, ¿verdad? Si come muy sólido, simplemente no. Si es más líquida la poanta, ella la pasa mejor. ¿O double? No, 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 no. Por eso, por eso. Pero, o sea, no, 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 no. Ya no hace mucho dinero. Ah, no hace mucho $1,000. Tengo tres, solo tengo tres. Ya dos, tres. El a la gente de San Pedro, el a la gente de San Pedro, el a la prima de las comunes. Ove-lleva-quoa, que también adorabrencia. Bastante. Ella me dijo que no era no libre. Justamente está en el storco y aquí viene, justamente por acá es la noticia. o sea justamente la curva una para que la marina del estómago va disparando a la comida secreta o sea a la gente que tal y se lea la pulsión del equipo ay no puede ser si hay que hacer un amigo si hay que hacer una cirugía una cirugía, todo depende de mi que haga relación al aislamiento del eco para los exámenes. Toma las cuentas, la hora, el exámenes lo que me hizo el presidente. Ahí sí lo hizo. Sí, sí. Yo ahí, pero esta no fue la segunda toma del presidente. Yo le hice una sola toma de muestras que era que debía hacer todo. Pero aquí me dice, el presidente, el presidente, el presidente, el presidente, él me pone que hubo poca sangre para el proceso, pero no. No, pero dice, se debe tener ligado con el vacío. Pero no hay problema, ¿qué fue suficiente? No hay problema de sangre. No, en ese caso, podemos hacer algo de todo. No tenemos otra vez a algo que mandó hacer química nada más. No pararlo. Ya no patología ni parásitos sin química nada más. Y vemos cómo está. Pero de forma así, la ópera no necesita, ¿no? Lo necesita, sí. Y ahí, comparando y vemos. Ok, bueno, vamos a hacer dos contras, vamos a hacerlo. ¿Y cuándo se operaría? Exacto. No te digo mañana porque yo el miércoles no vengo, entonces es mi angustia, déjala operada el martes y yo el miércoles no venga. En todo caso, en todo caso sería el jueves, pero déjame hacerle primero su examen y que yo tenga ya los resultados. ¿Se le puede tomar la mañana? Ahorita mismo. ¿Pero el jueves tendría los resultados? El doctor me las puede enviar por correo el miércoles y ya yo tengo el miércoles en el día. ¿Y en la noche qué me dirían? ¿Y en la noche se puede hacer la operación? Sí, yo me lo decía. Ojalá se puede hacer todo innecesario. Bueno, aquí ella de verdad es el de grande, es el de grande, es el de grande, es el de grande. No es el de grande, 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 es el de grande. Irrigación conservada y estólogo también conservado, también alimenta de la cara, patroa de los alimentos, tiene un poquito de comida, tanques también, los jóvenes también, es lo único que sí, son las hacen alimentos. Más tanto la patria. No, si es que ese diámetro no está normal en todas partes. Hay una parte así y una parte más estrechita. Así es que hay igual que otra del lado. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer para tomar de tanto. ¿Y generalmente las operaciones de industria no son? ¿Se recuperan? Mira, por lo general sí. Por lo general sí. Lo único ahí, vamos a decir así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué grado de vida? ¿Qué calidad de vida va a tener? De la vida, de la vida, ¿no? Ay, sí. Ya, lo digo, lo digo. Está como en el inicio. Está como en el inicio. Sí. Y lo bueno es que está en una fase de medición. El consultor de la doctora Petra en Cresajo Aquí llevo los informes de la perrita Y bueno, si pueden apoyar, pueden apoyarnos aquí por Copermin Aquí estamos saliendo con la perrita Aquí tengo los exámenes en la mano Está un poquito complicada, toca operarla más adelante Y bueno, en verdad necesitamos que nos colaboren y nos ayuden A través de la Fundación Copermin Pueden donar o escribirnos por mensaje directo O nuestros Instagram que voy a mencionar Trajimos a las niñas a las instalaciones del metro para que comiera Y compartirla con sus amigos que están acá Aquí estamos todos reunidos Porque el jueves la van a operar Y no sabemos si va a salir viva o no Entonces le vamos a traerla Le dimos ahorita un antibiótico y ha sido cólico Para recuperarla, para poder operarla el jueves Entonces esperamos que nos sigan colaborando Para poder ayudar a esta perrita Y aquí es Santisabel en el metro de Carrizal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!